A 110 años de la victoria en el primer clásico, vení este jueves 18 de junio a la cena homenaje a Vitalicios. Tenés tiempo hasta mañana para comprar tu entrada a la oficina de atención al socio del Parque Independencia. Para ser parte de este encuentro entre generaciones de leprosos. Los esperamos.